La población estudiantil de Napo y en especial los sectores rurales de las 17 comunidades del pueblo quichua de Ruculiacta hoy tienen la oportunidad de estudiar nuevas carreras en el Instituto Superior Tecnológico Hatun Yachanahuasi, quien abrió el centro de apoyo en las instalaciones del PKR y la institución tiene el aval de la Cenecid y acreditada por SEACES. El convenio que se dio con el pueblo quichua de Ruculiacta se inició en el mes de agosto. ¿Con qué visión el Instituto ingresó acá a PKR? Con la visión de tener la conciencia justa de valorar la ciencia y saber ancestral, tanto de la parte andina como amazónica. Esa es la visión del Instituto. Tenemos que valorar nuestra Pachamama, eso es lo que nos enseñan en todas las carreras que está ofertando el Instituto Hatun Yachanahuasi. Los interesados podrán escoger una de las cinco carreras, terapia ancestral, agropecuaria andina, construcción andina, promoción y defensoría social, ciencias y saberes ancestrales. Asimismo en la producción, en el manejo de medicina, en el manejo de construcciones, en el manejo de defender a nuestra tierra, todo se enmarca en valorar la Pachamama. La modalidad de estudios es de manera virtual y presencial. Los docentes impartirán las clases los sábados en la unidad educativa Yaguari. Con la aprobación de cinco semestres obtendrán el título de tercer nivel. A nosotros nos favorece para estudiar aquí, economizamos la parte de sustentabilidad económica, ahorrando, estudiando aquí en el territorio. Mi carrera que estoy siguiendo es promoción y defensoría social en relación al derecho. Las inscripciones iniciaron en febrero del año en curso y las matrículas del primero al 30 de marzo del 2022. Segundo Toa Panta, Noticias al Día.